hola muchachos, gracias por estar en mi canal yo soy Gio hoy vamos a hablar otra vez de youtubers nuevos como yo les voy a enseñar nuevos canales de gente que me ha escrito en los comentarios y también al final les voy a saludar a todos los que me han escrito en los comentarios pero primero les quiero decir algo antes de hablar de los nuevos youtubers les voy a enseñar primero como les pongo música a mis videos si usas música de grupos famosos youtube te las puede bloquear si tienes un ipad o iphone es bien fácil te lo voy a enseñar mira esta es GarageBand tu la puedes tener en tu ipad gratis y estos cuadritos se ven raros pero son como son para hacer música este cuadro bueno si tu prendes este y hay un cuadrito aquí lo apretas y después lo apretas una vez mas este cuadro bueno si tu prendes este y hay un cuadrito aquí lo apretas y después lo apretas una vez mas y se apaga no puedes apretas de las mismas lineas porque si apretas esta se apaga tienes que hacerlo uno de cada lado no lo apretas de las mismas lineas no lo haces de la misma linea miren aquí le apretas y hay nuevas musicas si tu lo agarras asi y lo pones aquí ya y despues lo agarras y ya suena GarageBand es muy facil de usar y puedes tener música gratis en tus videos ahora si vamos a hablar de nuevos youtubers y luego mando saludos mira ella es jazmín trujillo ella quiere llegar a 250 seguidores les iba a decir que tenemos muchas metas por que lograr este mes tenemos que llegar a los 250 en este año y si no lo logramos pues tendra que seguir en otro no? visita la y suscríbete yo me voy a suscribir y apretas la campanita mira ella es Mar 022 ella ya tiene varios videos visita la y suscríbete yo me voy a suscribir y apretas la campanita mira él es Adrixmo11 ya tiene varios videos visita la y suscríbete yo me voy a suscribir mira él es Miki dice tiene muchos videos tiene un buen video de Kidzania aprendí el nuevo coche él es de la Ciudad de México él es de la Ciudad de México visítalo, suscríbete mira él es Daniel Jeje tiene 3 videos uno se grabó lavando al baño jeje y me dio mucha risa visítalo, suscríbete yo también me voy a suscribir mira ellos son Tridente Jeje que son 3 chavos que hablan de su escuela pero... cuidado que dicen muchas groserías ni voy a suscribir ella es Nayeli Guacola visita tu canal échale ganas gracias por tus comentarios Nayeli Choy te amo gracias por tu comentario Rocío Córdoba gracias por comentar en varios videos Jiren Rodríguez Camila Rodríguez Santillana Anet Mariana Hernández Brisa Liz Lizbeth Deca de Bon y César Canales Sandy Ruiz Avila Camila gracias amigos todo lo que escribiste Beatriz Durán te amo gracias por tu comentario David López ya vi tu canal ten paciencia y échale ganas bueno mis videos les recomiendo el video anterior fui al partido de Chivas y Tigres fue bien divertido en los próximos días vamos a subir un video de como nos preparamos en Halloween en Estados Unidos va a estar bien chido en Halloween vamos a ir a un desfile que te vas a quedar con la boca abierta va a estar chidísimo amigos escriban en los comentarios recomiéndame tu canal y no nos cuesta nada ayudarnos entre nuevos youtubers pones like a todos bueno amigos te has salido a todo por el video de hoy no se les olvide ponerle muchos likes like, 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 like suscríbanse aprenden el botón que está aquí abajo y junto la campanita los quiero mucho los mando muchos besos muchos abrazos espero que lo pasen super chido y chips que ocupes les desfile les desfile